El hospedaje Ibania ofrece conexión wifi gratuita y terraza y se encuentra en Lima, a 500 metros del parque central de Miraflores. Las habitaciones tienen televisión de pantalla plana. Algunas cuentan con terraza o balcón. Todas cuentan con baño privado con bañera o ducha. Hay televisión disponible. Este establecimiento dispone de recepción las 24 horas. El hospedaje Ibania está a 1,4 kilómetros del Arco Mar y a 5 kilómetros del Museo de la Nación. El aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto más cercano, está a 13 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com